Hola chicos, en esta ocasión les traigo un video sobre como organizar su maquillaje y productos de arreglo personal y belleza. En esta parte de mi peinadora coloco los productos que usualmente utilizo más. Ahí están mis barritas labiales, mis cremas hidratantes, tengo un botecito con unos delineadores, los más gorditos, en este formato, los jumbo. Tengo otro botecito en donde están algunos de mis aretes. Tengo este botecito que vino en unos dulces y yo lo reciclé. Tiene varios orificios y aquí meto todos los delineadores de labios y algunos delineadores de cejas. Tengo mi polvito traslúcido que lo utilizo todos los días, por eso está a la mano. Tengo este organizador en donde coloco. Entonces, aquí van algunos collares. En el de abajo tengo pulseras. ¿Lo tengo? Se ve así, es muy bonito. Aquí arriba tengo otro botecito en donde están los delineadores de ojos con los colores hacia arriba porque me gusta saber qué tonos están aquí y cuál voy a utilizar. Si los coloco de esta manera es más fácil para mí ver los colores y así aprovecho más mi tiempo. Aquí tengo una brochita, perfumes que suelo usar. Estos son unos accesorios para el pelo, para hacer moños. Y en este botecito tengo otro tipo de aretes que son los chiquitos. Entonces, aquí están a la mano. Si necesito uno pequeño lo tengo aquí, igual fuera de los cajones. Ahora vamos a comenzar con este cajón. En el primer cajón tengo labiales que son de este formato. Los metí en esta como cajita de mimbre y los coloco con los nombres hacia arriba. Así si deseo utilizar uno, solo veo el tono y los saco. Cuando tienen la tapita transparente me gusta ponerlos así para arriba porque se ve el color. Igual este de aquí. En este cajón tengo también algunos estuches de sombras. Un espejito. Sombras que utilizo. Algunas ya son de formatos anteriores. Entonces en este cajón lo tengo así. Y es bueno tomar cajitas y cosas que uno utilice y reciclarlas. A veces lo que uno menos se imagina que puede servir sirve para muchas cosas. Por ejemplo, este de los delineadores es de un caramelo que tiene un polvo y yo lo saqué, lo lavé y miren quedó muy bien para poner esto. En el segundo cajón me voy a retirar los frasquitos que les dije en la decoración del video. Aquí tengo mi cremita hidratante. Ya saben, es esta de Victoria Cicla, es muy rica. En este cajón tengo mi base líquida. Tengo las brochitas. Me gusta tenerlas guardadas para que no se ensucien. Esta es la de los polvos de Eibon. Esta es para la base. Tengo las máscaras de pestañas. Este es un tratamiento de Bell para crecer pestañas. Tengo máscaras a prueba de agua, otras que no son a prueba de agua. Y ya diferentes máscaras de pestañas. Tratamiento para pestañas y otras brochitas. Aquí tengo un espejito. En esta cajita tengo unos aretes igual. Y aquí tengo las sombras que son pequeñitas. Por ejemplo, esta es la de Saison. Con la que hice algún tutorial. Tengo esta otra. Igual de Saison. Que viene 12 colores. Igual tengo un tutorial con alguno de estos. Y ya los tengo aquí. En este cajón. Ahora el siguiente cajón lo tengo organizado de esta manera. En este cajón lo que tengo son estos labiales tipo crayón de Sica. Igual los tengo así inclinados para ver los colores. Así puedo ver cuál lo voy a utilizar. Tengo otros labiales y brillos. Que los coloque en esta cajita. Miren. Esta que era una cajita de chocolates. Igual la reciclé. Como es transparente. Me ayuda a ver que esta de todos están ahí. Todos los brillos, glosses y labiales de este tipo de formato. Aquí atrás tengo unas pestañas postizas. Que son estas de Chequie, de Kiss. Y unas muestritas por ahí. Ahora nos queda el último cajón. En el último cajón. Lo que tengo es la mayoría de productos para maquillarme los ojos. Aquí está mi rizador de pestañas. Unas brochitas para ojos. Aquí tengo las dos brochas que utilizo más. La de difuminar y la de colocar la sombra. Tengo otras pestañitas postizas igual de Kiss. Tengo mis pinzas. Tengo otra de estas cajitas plásticas. Tengo los productos que son para cejas. Este que ya les he enseñado. Tengo unas sombritas aquí. Blush. Igual, mira. En esta cajita. Coloque las sombras que son de este formato. Algunas sombras de pigmentos. Quedan bien organizadas. Y las puedo utilizar cuando las necesite. Ya se colmiren aquí en un azul. Se las puedo ver fácilmente. En este lado tengo pigmentos que vienen en estos botecitos. Tengo algunos delineadores que salieron de Avon en este formato. Que es un formato retráctil. Hicenlo así. Ya. Aquí más tengo sombras en crema. Esta es una sombrita en crema. Este es un pigmento. Otros pigmentos. Tengo estos tríos igual que son pequeñitos. Y algunos de estos delineadores. Sombras en formato delineador. Como ven en estas cajitas se organizan muy bien las cosas. Y no es necesario comprar organizadores específicos para esto. Simplemente con las cosas que tú tienes puedes reutilizarlas. Aquí lo que podemos ver es delineadores líquidos. Aquí tengo una sombra en luz. Preciso. Aquí tengo otro delineador líquido. Y todo lo que es productos de ojos. Y aquí se termina mi colección. No es mucho. Pero la verdad es que me gusta tener las cosas que voy a utilizar. No voy a estar en cosas que la verdad no las voy a utilizar. Y las voy a tener guardadas. Y recuerden que los productos de maquillaje se caducan. Por lo tanto, tenemos que comprar lo que realmente necesitamos. Espero que les haya ayudado un poco. A tener alguna idea para organizar sus cosas. Y les espero el próximo video.